Dembélé se va al PSG y ojo porque Xavi habría llamado a Bernardo Silva Y el Bayern muy cerca de cerrar a Harry Kane Y el Chelsea negocia por Kylian Mbappé ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo Post News Y arrancamos el Post News con la información del FC Barcelona que pasa por el futuro inmediato de Ousmane Dembélé Y es que el francés está más fuera que dentro del FC Barcelona porque atención, según apuntan los distintos medios Hay acuerdo total entre futbolista y club francés Lo que pasa es que Dembélé no quiere que el PSG ejecute ese clausulazo de 50 millones de euros que caduca a las 12 de la noche hora española Por todo ya ha pedido al Barça permiso para negociar su salida al PSG y el Barça ha dado el ok Tiene 5 días el PSG para acordar el traspaso de Dembélé La salida de Dembélé podría provocar la entrada de otro futbolista top y es lo que apunta Gerard Romero Atención, Xavi le ha vuelto a decir a Bernardo Silva que espere, que hará todo lo posible para intentar ficharle Una operación que según apunta el propio periodista parece muy complicada de hoy Y en relación con Ousmane Dembélé la pregunta del quiz de este post news es la siguiente ¿Cuál fue su primer dorsal con el FC Barcelona? Ya sabéis, como siempre, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo tendréis la solución Y en consecuencia lo que está pasando con Ousmane Dembélé, el Barça se mete de lleno en el mercado Y su prioridad es fichar a un lateral derecho, en este caso el elegido es Iván Fresneda, lateral derecho español Del Real Valladolid, el Barça ha presentado una oferta cercana a los 10 millones de euros Información de Gijantes Una oferta que sería de 8 millones más 10 en variables A todo esto se suma la información de Mateo Moreto que apunta a que Iván Fresneda ha rechazado las otras ofertas que tenía para ir al Barça Un Barça que también quiere reforzar sobre todo el ataque y lo haría con un futbolista que ya tiene fichado Pero que no iba a llegar hasta la próxima campaña Es Vitor Roque que en el caso de que Ousmane Dembélé se marche ahora mismo del FC Barcelona En este caso Vitor Roque llegaría ya al Barça, información de Cataluña Radio Y el que está muy cerca de salir del club azulgrana en este caso es Julián Araujo que pondrá rumbo a Las Palmas Jugará cedido la próxima temporada Y seguimos en el Barça para hablar de la salida de Franque Siep Porque atención a lo que apuntan desde Italia y es que el futbolista está muy cerca de llegar a la Juventus de Turín Lo que pasa es que desde Italia están esperando a la salida en este caso de Dushan Blachovic Para activar la llegada del futbolista Costa Marfileño y también para activar la llegada de Romelu Lukács Y hablamos ahora del conjunto blanco porque hay pensimismo en París con Kylian Mbappé No hay ningún movimiento y se intuye y según informa RMC Sport el Real Madrid hará una oferta por Kylian Mbappé pero a la baja Además el 31 de julio expiria el plazo para que active la cláusula de renovación hasta 2025 Y además Kylian Mbappé recibiría 40 de los 80 millones de euros de la prima de fidelidad Y además sabemos que esta renovación no se activará porque Kylian Mbappé envió una carta el 13 de junio diciendo que no renovaría hasta 2025 Y parece que le siguen saliendo competidores al club blanco por hacerse con el francés Porque ahora está de por medio el equipo de la Premier League, el Chelsea Que según el Daily Record el Chelsea quiere entrometerse en la negociación El citado medio británico además anuncia que Todd Bowenly ya se habría puesto en contacto con Nal Kalaifi Recordemos que no es el único equipo inglés interesado en hacerse con los servicios de Kylian Mbappé Pero eso sí, el Chelsea haría una oferta superior a la del Liverpool para robarle el fichaje Y vamos con más noticias en la Liga para hablar de Las Palmas que ha fichado ya de forma oficial a Munir el Haddad Y termina a contrato con el Getafe y llega libre a las Islas Canarias Más fichajes en la Liga porque según apunta el diario ASS la Real Sociedad aprieta y mucho por Reguilón Seguimos en la Liga para hablar del Girona que tiene ya atado al sustituto de Tati Castellanos El futbolista que llega es compatriota de Sigankov y es Artem Dubic que llega procedente del Nifro Y seguimos en España para hablar del Almería y para hablar de Rodrigo Eli El futbolista no seguirá esta campaña en el conjunto indálico y se marchará al gremio Y vamos con más en la Liga porque hay que hablar de Alex Collado Futbolista que llegó hace unos días al Real Betis Valompié Y que se marcha finalmente cedido a la Liga de Arabia Saudí Se marcha al Al-Otud Y nos vamos ahora con la actualidad de la Premier League porque el Chelsea se fija en Robert Sánchez Según Evening Standard el guardameta español podría recalar en Stamford Beach la próxima temporada Robert Sánchez está buscando una salida de Brighton y podría ser compañero de quepa en el Chelsea Y hablamos ahora de Liverpool porque están apretando por Romeo Lavia Según The Times el conjunto de Jurgen Klopp haría una segunda oferta por el centrocampista del Southampton de 55 millones de euros El medio centro belga es la prioridad en Anfield después de la salida de Henderson y la más que posible salida de Fabinho del conjunto red Y Mateus Franca una de las grandes perlas brasileñas pone rumbo al Crystal Palace El conjunto inglés se lleva a una de las jóvenes estrellas brasileñas Y se hace con los servicios de Mateus Franca que se le llegó a relacionar con el Real Madrid El joven de 19 años es un centrocampista de corte ofensivo Y es la gran joya de la cantera del flamenco desde la salida de Vinicius Junior al Real Madrid en 2018 Y chicos recordad que estamos haciendo un pedazo sorteo doble edición especial de Japón Con la camiseta firmada de Haaland y la camiseta firmada de Jack Rillis en nuestro Instagram ArrobaPostUnited Meteros y conocer las condiciones para llevaros estas dos pedazo camisetas del Manchester City Y nos vamos ahora hasta Alemania para hablar de la Bundesliga y para hablar en este caso del Bayern Que está muy cerca de firmar a Harry Kane Una comitiva del Bayern ha viajado hasta Londres para negociar con Daniel Levy Se espera que suba la oferta al conjunto bávaro a los 100 millones de euros Un Bayern que no solo quiere reforzar la grantera sino que también quiere reforzar la portería Y el elegido parece en las últimas horas es David Raya Y seguimos en la Bundesliga para hablar de un fichaje oficial Es Maximilian Uova que llega cedido procedente del Leeds al Gladbach Y nos vamos ahora hasta Italia para hablar en este caso del Napoli Para hablar de Vitor Oshimen porque atención a lo que apunta en este caso el diario El Equip Y es que el Algilal ha hecho una oferta de 140 millones por el futbolista nigeriano Una oferta rechazada por el Napoli Y de uno que se podría marchar de Italia a otro que ya lo ha hecho Como es Ante Rebic que deja el Milan y se marcha cedido al Besiktas Y hablamos ahora de Godin porque el uruguayo cuelga las botas Diego Godin se retiró este domingo del fútbol y cuelga las botas después de su último partido con el Vélez Y hablamos ahora de posibles fichajes de la Liga de Arabia Saudí Y es que el Al-Ali se suma al interés de Berratti Según el equipo el conjunto liderado por Mares Firmino y ahora San Maximen Se habría interesado en hacerse con los servicios del centrocampista italiano El otro pretendiente por hacerse con Marco Berratti es el Al-Hilal Que ya habría llegado a un acuerdo con el jugador Y solo faltaría que también llegasen a un acuerdo con el PSG que pide 30 millones de euros Pero el Al-Ali no pararía ahí en fichajes porque también se interesan en Amrabat Y es que según el equipo ya están en contactos con una de las estrellas del pasado mundial Amrabat quiere salir de la Fiorentina y podría poner rumbo a Arabia Saudí Y vamos ahora con la información del mundial femenino Y es que España ha perdido el último partido de la fase de grupos por 4-0 frente a Japón Pierde el liderato del grupo y en octavos de final se enfrentará a Suiza Y en el grupo B ya se saben los clasificados Australia pasa como primera, Nigeria como segunda Y la respuesta del quiz a la pregunta de cuál fue el primer dorsal de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona Fue el dorsal número 11 ¿Lo recordabais? Bueno hasta aquí el Post News familia Espero que os haya gustado Si es así dejad un like y suscribíos al canal si todavía no estáis Y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo ¡Hasta luego familia!